Hola, soy Liliana López, soy periodista gastronómica y me encantaría que me acompañaran en este curso. Vamos a estudiar un poco del contexto y la historia de las grandes corrientes culinarias que han influenciado a los restaurantes en el mundo. Vamos a tener grandes invitados especiales, entre ellos a Mauro Colagreco, el chef de Mirazur en la Costa Azul, donde nos mostrará su huerta, que ha sido catalogado el mejor restaurante del mundo, tiene tres estrellas Michelin. También vamos a estar con Oriol Castro, que tiene dos estrellas Michelin con Disfrutar en Barcelona, y que fue el chef que estuvo más tiempo al lado de Ferradria, trabajó con él codo a codo durante 18 años. También vamos a tener a Leonor Espinosa, a Harry Sazón, a Álvaro Clavijo del Chato y muchos más invitados especiales. Terminaremos con una cata de un gran productor de cacao colombiano, Cacao Hunters, que nos mostrará la fábrica y nos mostrará cómo catar chocolate. Y vamos a tener un barista de café libertario, uno de los grandes cafés especiales que hay en Colombia. Ojalá les guste y me acompañen. Gracias. 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 Gracias.